hola a todos bienvenido nuevamente a nuestro canal hoy quiero explicarle algo y lo voy a invitar a que se quede en nuestro canal por una razón muy especial resulta que hace muchísimo tiempo yo hablé de dos cosas bien particulares una el efecto casio que es el efecto casio en que las marcas premium empezaron a introducir un montón de elementos digitales para una mejor conducción hoy el mercado está bastante revuelto por muchas circunstancias múltiples marcas nuevas en el mercado el otro efecto que yo hablaba es el efecto en el que las marcas premium estaban posicionadas en un punto muy alto y para mí en mi opinión personal entraron en cierto nivel de descuido y las marcas generalistas se han ido acercando cada vez más y hablamos de un protagonista que definitivamente ya no podemos tirar de lado yo recuerdo esas épocas hace 15 años o más en el que hablar de un carro chino era hacer una cara como casi que hablar de nada era sinónimo de mala calidad quiero contarles que lo que ha sucedido el día de hoy el mercado es una batalla el mercado automotriz es una batalla tremenda que dice el que gasolinas que híbridos que eléctricos la verdad es que los chinos han aprovechado esto nos han escuchado prácticamente a todos y se han dedicado a hacer múltiples alianzas para cubrir todos esos aspectos que para nosotros eran un gran interrogante en que pudiéramos tener nuestros vehículos premium o incluso de otras marcas que ya estaban muy bien posicionadas o simplemente ellos decidieron en que nos iban a entregar a menor precio eso mismo tenemos hoy la marca gili cuando hablamos de gili es una marca que usted ya debería tener en cuenta y ya la debería de conocer porque resulta que no sé si ustedes se acuerdan que hace muchísimo tiempo anunciaron la venta de volvo volvo en el 2010 era una empresa quebrada era una empresa que estaban aprietos enormes fue adquirida por gili avanzados tecnológicos a mí el volvo me encanta ahora que hace gili adopta toda esa tecnología de volvo toda esa experiencia toda esa seguridad y la lleva a su marca al adquirir a volvo ahora esto no termina ahí resulta que además gili adquiere la división de camiones de volvo que es la segunda mayor productora de vehículos de carga además de esto gili ha adoptado otras marcas ha adquirido las acciones de otras marcas para llenarse de información tecnología y todo esto usted también escuchó que mercedes benz fue vendido bueno realmente no fue vendido resulta que gili adquiere el 10 por ciento de las acciones de daimler esto lo hace el mayor accionista de mercedes benz como la ven esa alianza se produce en el 2018 para producir los smart eléctricos entonces se dan cuenta ya hablar de gili no es hablar de una marca ahí ya no es hablar de una marca pequeña así que bienvenidos a un evento que nos invita a beinza para presentarnos la marca gili con su vehículo cool ray un suv de talla mediana que por ahora ya lo vi y me llamó la atención vamos a mirar de qué se trata y y ¡Suscríbete! 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 Intercooler, capacidad de combustible en litros 45, su tanque pequeño, su motor de tres cilindros, el peso 1.340 kilos, supremamente bien en peso, tracción delantera, es una lástima, parece que aún no viene 4x4, caja automática DCT de 7 velocidades y tiene modo de manejo como un Sport. Dirección eléctrica, pasajeros 5, el alto total es 1.6 metros, el largo 4.3 metros, el ancho 1.8 y altura libre al suelo 196 milímetros, realmente es un vehículo de muy buena altura y podemos ir, por eso es que digo que me parece un poco lamentable que no venga 4x4 aún, porque tiene una altura que nos llevaría a ser un 4x4 extremo, pero que nos serviría para un día a día e irnos para la finca o fuera de la carretera, me parecería genial un 4x4. Es cierto, más para vos, definitivamente la industria china es una industria de un desarrollo impresionante a todo nivel, sobre todo en la parte vehicular, la movilidad para ellos es un tema tremendamente importante y eso lo vieron las marcas europeas y por eso se dirigieron a asociarse con empresas chinas. Vamos a mirar el vehículo porque se los quiero mostrar de manera rápida, después lo tendremos, me imagino que en la mano, le daremos unos días de manejo y les contaré qué tal se siente el vehículo. Por ahora les advierto, viene muy bien equipado y con detalles que realmente eran anteriormente solo privilegio de los Premium. Ok, el motor, el motor es algo que yo básicamente ya ni muestro porque ya todos ponen tapas, porque realmente para qué ya nadie le mete la mano a esto, entonces y los vehículos han ganado además muchísimo en confiabilidad, ya no es como antes que había un carburador y que molestaban, ya eso no ocurre, sencillamente es esto lo que les quiero mostrar, pero no importa, me parece que era un punto importante, en la tapa plástica dice G-Power y nada más, ahí vemos la batería, una tapa pesada, ¿quién creyera? Se cierra, traten de cerrar la tapa no así, sino tirada, porque tienden a bollarla acá. Ok, perfecto, vamos al frente, el frente es muy, muy particular y saben que me gusta bastante que tiene abajo un splitter en carbono, o por lo menos parece de carbono, tengo que preguntarles, se los voy a quedar debiendo. Es un diseño bastante bien logrado, eso me gusta bastante, unas rejillas activas, y a ver, cuando les digo activas es porque funcionan, es para enfriar algo, y tenemos acá un diseño de bumper bastante, bastante elaborado. Si se dan cuenta, miren todas las formas tridimensionales que tienen, acompañados de una luz LED. Ahora, les voy a contar, este vehículo tiene dos versiones, una GLS y una GT, cambios de motor no tiene, cambios de caja no tiene, lo que sí cambia son muchos detalles, por ejemplo, como retrovisores de carbono, cámaras 360, parqueo autónomo, que eso nos lo van a mostrar ahorita más adelante, se los voy a mostrar en el video, y las luces, que tienen una tecnología LED para la luz día y la direccional. En la versión GLS es tradicional la iluminación del vehículo principal. Ok, tenemos una parrilla bastante particular también, porque miren que tiene además otra entrada, un acabado de aluminio que recorre todo el frontal del vehículo, con un fondo negro, y acompañado de una línea plástica roja que hace juego con la carrocería, que me parece también bastante linda. Una cosa que quería mostrarles, que esto no es activo, esto es una decoración, pero la verdad es que le queda bastante bien. Y si usted dice, ah, pero es que es una decoración, perdón, pero es que también las marcas premium lo hacen, ¿verdad? ¿Qué tenemos en el lateral? Primero, unos pasos de rueda en negro, bastante bonitos, me parece muy acertado para cuidar la carrocería y darle un contraste junto con los retrovisores. Ahora, los aros son bien bonitos, las ruedas de 17 pulgadas, el acabado del carro realmente es bastante elaborado. El marco exterior de las ventanas en cromo, retrovisores en la versión GLS en color de la carrocería, en el GT la tenemos en carbono con la direccional LED integrada. Las manillas de puertas en color de la carrocería, tenemos la puerta que tiene un muy buen tamaño. Ahora vamos a ver si es tan efectiva a la hora de ingresar al vehículo. Vamos a conocer la parte trasera de este vehículo, que quizás es una de las que más me gusta. En el área trasera, que es una parte que me gusta a montones, porque me parece que tiene un muy buen acabado, es que además el techo tiene una caída desde el pilar B hacia atrás, no muy pronunciada, pero la tiene, y lo hace ver con un tremendo diseño, complementado con esta ventana lateral de un diseño bien particular, pero tremendamente acertado, porque lo integran precisamente con el alerón trasero, que tiene un diseño también tremendamente bien elaborado. A ver, el alerón trasero pasó de ser una cuestión de solamente un diseño, a ser algo completamente activo. La idea es que la carga aerodinámica ayude a que esta parte trasera se fije más al suelo a grandes velocidades. Aunque no lo crean, pues uno sí tiende a elevarse a veces de 120 km por hora o 110, y el vehículo es capaz de hacerlo, entonces la carga aerodinámica va a bajar, sobre todo cuando estamos en carreteras que podemos sacarle provecho al motor. Ok, tenemos acá muy lindo el diseño y con un tercer stop integrado en un área inédita. Inédita lo digo, ¿por qué? Porque siempre están cubiertos o están integrados en esta parte del alerón o por debajo. Este lo tiene completamente arriba, pero el diseño es hacia abajo, entonces el que está detrás de usted sí lo va a ver. Tiene un vidrio que si bien no es muy grande, estando adentro tiene muy buena visibilidad con su limpiador y desintegrado. Los stop tienen un diseño muy lindo con tecnología LED. Bueno, lástima que la direccional no sea LED, pero bueno, no sé si el GT la tenga en LED. En el centro tenemos una línea en aluminio, muy bien hecha, me parece que integra de lado a lado el vehículo supremamente bien, y una compuerta que me parece que tiene un diseño muy, muy bonito. Un detalle a tener en cuenta es este bumper que me parece que está muy bien elaborado, igual el bumper delantero, me parece que le prestaron gran atención a esa área. Me explico, primero, tenemos un bumper que está pintada la carrocería, pintado el bumper, marcan negro en esta parte central del bumper, pero en la parte baja simulan el carbono que tiene en la parte delantera. Ya vi que sí es plástica, pero le queda supremamente bien. Y además lo acompañan con este diseño aerodinámico con cuatro escapes reales. Eso me parece una genialidad, y además le integran esta luz que me parece que queda supremamente bien. Así que el diseño de este vehículo definitivamente es muy bueno, y para lo que se va a pagar por él, me parece que es toda una tremenda opción. Vamos a empezar a conocer este vehículo desde el baúl. Primero, tenemos la compuerta, en este caso la tenemos de apertura manual, aunque el desenganche es por botón, pero tiene algo muy particular, es que hunda el botón y él automáticamente se sube. Tenemos la bandeja cubre equipaje, que se desmonta, eso no hay ningún problema, y es de manera simple, es quitar acá, y eso es todo, eso me parece bien, que sea algo práctico, en caso de que necesitemos cargar algo en el vehículo. Aquí van a ver el desempañador del vehículo, que me parece muy bien. La boca de entrada del vehículo es muy ancha y bastante baja, y eso está bien, porque a la hora de cargar objetos, si bien es un poquito alto acá, está enrasada con el baúl. La capacidad me parece que está muy bien, porque realmente no es un vehículo grande, pero eso lo compensan además, porque las sillas son abatibles. Un 80-20. La tapita, la alfombrita, se nota de, a ver, no es una tremenda alfombra, pero es una alfombra muy adecuada para lo que es el vehículo. Un par de redes al lado izquierdo y derecho, para poder poner objetos, y un par de ganchos que tenemos de metal, esta parte, pero le pudieron haber puesto un plastiquito, y otro ganchito acá, que sí está bastante acabado. Acá tenemos los sistemas de retención para los dispositivos infantiles, y tenemos acá la cajita de herramientas junto con su gata, gato, como usted le quiera decir. Además de eso, es un vehículo que cuenta con rueda de repuesto de uso temporal, pero la tiene, y eso me parece una tremenda genialidad que traiga el vehículo. Me parece súper bien, la boca de entrada al baúl está, pues, está enmarcada por una moldura de plástico. Se me va a rayar, es una pena, le pondría un plastiquito. Y ahora quiero que conozcamos la segunda fila de asientos. Esta ventana abre súper rápido. El sistema eléctrico de este carro es así, me encanta, eso está súper bien. Y otro detalle bastante particular, debido a su diseño, es que como el diseño es tan aerodinámico, las ventanas son pequeñas, pero eso permite que al haber tanta lata en la parte inferior, la ventana se desabra casi completamente, solo queda este pedacito de ventana. Acá tenemos un pequeñísimo ganchito para colgar objetos a ambos lados. Vamos a abrir la puerta y abre en muy buenos grados, de tal manera que no voy a tener problema para ingresar con la puerta. Ahora, tenemos un diseño de un símil aluminio que se ve bastante bien, con una moldura de aluminio muy bonita, satinada, muy bien elaborada, unos plásticos y con costuras blancas, unos plásticos negros con costuras blancas, y detalles pequeños en los parlantes. Esos pequeños detalles hacen la diferencia a la hora de la compra de un vehículo, porque a fin de cuentas uno, eso es lo que quiere, pagar algo y que valga la pena pagarlo, ¿verdad? A ver, el ingreso, hay que tener un poco de cuidado porque efectivamente el diseño del vehículo, además de que no es un vehículo subgrande, es un mediano, pero igual es bastante bueno, simplemente nos agachamos un poco e ingresamos a unas sillas que si bien en este caso son de tela, son tremendamente cómodas. Eso sí me llama la atención, este carro está un poquito más allá de mi posición de manejo y aún así el vehículo tiene tremendo espacio en el área de piernas. Ahora, la altura de la banqueta o la silla está bastante bien, miren que aún así quedó muy cómodo y un túnel, este carro parece un vehículo eléctrico, no tiene túnel, prácticamente no hay nada y eso me parece tremendamente acertado. La posición que tenemos nosotros es demasiado buena y a la altura del techo, pues que tengo gorra, pero está bastante bien. Pero el espaldar, obviamente por los apoyabrazos, es incómodo, realmente además hace como una curva hacia afuera y yo creo como así, esa parte es mejorable. El carro, a pesar de ser ancho, me imagino que con cinco personas pues no es tan ancho, es que no es un carro grande, ¿verdad? Pero aún así está bastante cómodo y aquí arriba tenemos unos ganchos para adicionalmente, además de estos, colgar algo más. Me parece que esta segunda fila está bastante acertada. Vamos a esa primera fila de asientos porque quiero ver qué tal están estas sillas, porque desde atrás se ven bastante cómodas. Una de las cosas particulares que tiene este vehículo, que me parece supremamente bien, es que, por ejemplo, en la parte de diseño, si se dan cuenta, la chapa hace con la moldura una sola unidad. Miren que solo se despega de acá, lo mismo que en la segunda fila de asientos, o sea, la segunda puerta. Una particularidad que me gusta un montón, que increíblemente lo trae, es el sistema antiaprisionamiento. Es un poquito duro, pero tiene sistema antiaprisionamiento en caso de que su mano se quede ahí con sus hijos o alguna cosa, ¿verdad? Parlante Twitter, parlante bajo, me parece súper acertado. Miren la forma que tiene, lo mismo que la central. O sea, de verdad que se propusieron en hacer algo diferente y bien hecho, y eso me gusta un montón. Aquí al lado izquierdo, también con diseño, tenemos de la desconexión del control de tracción, en caso de que lo necesitemos, en caso de que estemos en arena o algo, como el botón para disminuir la intensidad de iluminación del dashboard, o del tablero, o el tablero de instrumentos, como elevar y bajar las luces, porque tiene elevación manual, y en caso de que estemos muy cargados y el vehículo suba la luz, podemos bajarla. Hay algo que me llama muchísimo la atención también, y es que trae la regulación en altura y profundidad, manual, no me importa, pero la trae, del volante. La pantalla de instrumentos, tremendamente clara, tremendamente fácil de leer, está análoga con digital en el centro. Quiero mostrarles la llave. La llave, se esforzaron en esta llave. Aquí está. Es una llave muy bonita, que además trae cuatro funciones, cierre, apertura de puertas, apertura de baúl, por lo menos el desbloqueo, porque recuerden que no es eléctrica, y además el encendido del motor es con el control. Me parece tremendamente acertado, porque recuerden que a veces queremos que el aire acondicionado esté funcionando antes de ingresar al vehículo, porque quizás está muy caliente. Me parece que es un lindo detalle y práctico adicional a eso, ¿verdad? Tenemos un volante pequeñito, en diseño en D. Muchos dicen que no les gusta el D, a mí es igual. D o redondo, completamente no me importa, me parece genial. Y tiene una posición de manejo increíblemente buena. O sea, qué cómodo. Estas sillas están tremendamente cómodas, eso se los digo. El apoyo lateral es bueno y el radio que tiene es pequeñito. Vieran que se siente supremamente bien. En este caso uno es de piel. Lástima, pero si fuera de piel sería, hasta lo pagaría. Sería genial para sentir un mejor tacto. En la pantalla central de 10 pulgadas, tenemos algo que me gusta muchísimo. Y es que, bueno, el táctil es un poquito duro, hay que presionar un poquito más, pero no es nada realmente importante. Lo que me gustó a montones es que el vehículo viene muy completo. Puso unos botones rápidos acá para el manejo de la pantalla, que es táctil, lo repito, y botones rápidos para el aire acondicionado y su distribución. Eso me parece bien, es de una sola zona, ¿verdad? Pero es muy fácil. Por ejemplo, el aire acondicionado lo incremento en este sector de potencia, y aquí le cambio la temperatura. Facilísimo. Además de eso, entonces, hundo aquí el botón de la mitad y me aparece lo que es la pantalla con sus opciones. Y la moldura de aluminio real, que me pareció tremendamente bien elaborada, al igual que un dash que miren el diseño que tiene. Me parece genial esta agarraera para el pasajero, que me parece buenísima. Una palanca de cambios pequeñita, lindísima. Me parece mega genial que la traiga. Y unos botones rápidos que tenemos acá con el modo deportivo Sport y con el modo deportivo Eco, control de descenso, freno de mano eléctrico y freno auto hold. O hold. El hold, recuerden, que es el que si yo llego a un semáforo, si lo tengo encendido, solo suelto el pedal y el carro se mantiene detenido y en caso de que ya cambie el semáforo, solo acelero y desengancha el freno. Me parece una genialidad. La caja de siete velocidades, además está acompañada por un botón de parking y una secuencial que solo es cambiar el lado izquierdo y tengo más arriba las velocidades y menos velocidades hacia abajo. Me parece que está muy bien lograda esa parte. Un abrazo a todos, gracias por seguirnos y les recuerdo, los comentarios son tremendamente importantes para nosotros. La idea es que ustedes me comenten qué les gusta, qué no les gusta de este vehículo, bueno, de cualquier otro, pero la idea es que esto estamos presentando. ¡Suscríbete al canal!